Bienvenidos una vez más a un nuevo tutorial. Mi nombre es Adrián Pizurno y hoy vamos a hablar de una herramienta gratuita que podemos hacer todos. Es una multiplataforma que nos permite poder usar muchas aplicaciones dentro de una misma. Es decir, podemos usar aplicaciones para generar imágenes, podemos usar aplicaciones para generar texto, podemos usar aplicaciones para generar flujos de trabajo, entre otras miles de oportunidades que nos da esta herramienta. Y todo esto de forma gratuita. Eso sí, vamos a tener una limitación diaria. Ni bien abramos la cuenta nos van a dar 30 créditos. ¿Querés saber de qué aplicación estoy hablando? Estoy hablando nada más y nada menos que de la multiplataforma Anakin. Ah, y ¿querés saber cómo funciona? Acompáñame y la vemos juntos. Una vez dentro de la plataforma Anakin, nos damos cuenta que está en su función beta, por lo cual todavía esta multiplataforma integral tiene cosas para desarrollar y para ofrecer. Lo que hice yo fue sustitularlo, ponerlo en español, obviamente que si lo pongo en inglés nos aparece todo. Y simplemente para ingresar dentro de las opciones que tenemos, aquí nos muestra cómo es la herramienta, todo lo que podemos usar, las más de mil pre-aplicaciones que tenemos para trabajar, dentro de las que incluyen modelos, dentro de las que incluyen aplicaciones de escritura, dentro de las que encontramos para copywriting, ejemplo, para generar un script de TikTok, en el caso que quisiera, o para generar un script de... Estos son scripts cuando hablamos de guiones de YouTube, short de YouTube, posteos de Minkedin, Google Ads, Facebook Ads, entre otras miles de opciones que tenemos, ejemplo, para generar imágenes y un montón de herramientas y aplicaciones para generar imágenes, de negocios y todo esto de forma gratuita. Las podemos ver todas, aquí nos tenemos por categorías separadas, aparecen muchas más categorías y muchísimas más herramientas y aplicaciones. ¿Es gratuito esto? Vamos a verlo. Si es gratuito, lo vamos a sustitular y nos da 30 créditos al día. Estos se reinician todos los días a este horario, no son acumulables, lo cual hay que usarlos. Y tenés acceso a las funciones, a todas las funciones básicas. Admite GPT 3.5, 4 Cloud y Cloud 3, solamente podés generar una imagen y ofrece un límite de carga de hasta 50 documentos para analizarlo. Realmente, por lo que te ofrece en la función gratuita, es muy buena herramienta. Para ingresar a la herramienta, lo único que hay que hacer es loguearse con su cuenta, yo lo hago siempre en la misma cuenta, y voy a ir a donde dice Launch App. Y automáticamente estás dentro de la plataforma para poder loguearte. ¿Cómo vas a hacer para loguearte? Vas a donde dice Login, aquí en este caso yo lo voy a hacer con cuenta de Google, y ya estoy dentro de la herramienta. Me dio una cantidad de créditos por haberme ingresado. Nos dice que podemos ingresar a más de mil herramientas o mil aplicaciones para poder usarlo. Y lo que me dice es, como soy un nuevo usuario, recibí 100 créditos libres y que te dan 30 por día. Esos son los 30 que no son acumulables. Y que si invito a otros usuarios, voy a obtener 200 créditos. Así que les voy a dejar el enlace abajo, en la descripción, para que ustedes puedan acceder y a su vez puedan invitar. Aquí está lo que les contaba un poquito hace un ratito, y tenemos todas las opciones. Tenemos Gemini, tenemos GPT, Cloud, tenemos para generar imágenes. ¿Qué pasa si yo le pongo para usar? Esto es el Prompt Generator de Mid Journey. Que esto está muy bueno para cuando se nos complica o cuando no podemos generar un prompt de calidad, lo podríamos usar con esta herramienta. Después tenemos un montón de herramientas más, como el ejemplo del principio. Por ejemplo, aquí tenemos una para hacer FaceSwap. Tenemos para escribir historias. Tenemos para... Es tanta la cantidad que hay. Podemos cambiar el idioma, en este caso solo los ingleses y los orientales. Lo que vamos a hacer ahora va a ser probar la herramienta. Vamos a ir a buscar, por ejemplo, herramientas de imágenes. Recuerde que para hacer una imagen solamente tenemos una opción. Y vamos a ir a la de Dali. Vamos a generar con Dali. Y simplemente aquí nos da los estilos que nos ofrece con Dali 3. Tenemos Dali 3 a través de OpenEye. Ahí está. Aquí lo que tenemos para cambiar es la calidad. Podemos cambiar calidad. Obviamente que sea HD, ya que lo hacemos. Que sea 669, como si fuera para una miniatura. Y le podríamos decir aquí que nos dé un prompt para generar una imagen. Yo voy a usar el prompt que vine usando en muchos tutoriales. Como para hacerlo más rápido. Y voy a generar una imagen que sea fotorrealista. Entonces lo que hago es copiar mi prompt. Y ahí voy a generar la imagen. Simplemente lo que hacemos es darle a Generar. Si quisiéramos usar ChatGPT, podríamos usarlo en sus diferentes versiones. También tenemos Meta. También tenemos Dolphin. Que Dolphin está bueno porque es Open Source. Y aquí le podríamos preguntar cosas que, por ejemplo, en Gemini. O bien en Cloud o en ChatGPT, dependiendo de sus versiones, no nos deja. Porque está limitado. Entonces, digo, es una muy buena herramienta. Y además tenemos otros sistemas de generación de texto a través de inteligencia artificial que nos da para que nos ofrece. Pero digo, aquí tenemos y bajamos. Después de que tenemos OpenChat, bajamos. Tenemos, miren todos los que tenemos aquí. Un montón más para elegir. Por ejemplo, de Dolphin tenemos dos versiones. La de 64.000 y la de 32.000. Y eso nos dice cuántos tokens nos cuesta en función de lo que queramos trabajar. Por ejemplo, aquí tenemos los de Amazon. La CIA de Amazon. Las de los modelos libres. También tenemos aquí. Todos estos modelos son todos libres. Realmente, esta herramienta Ana Key.ai condensa todo en un solo lugar y es muy buena herramienta. No fallo. La imagen, porque obviamente dice que estamos violando un tipo de contenido con el prompt. Seguramente debe ser porque le pusimos la palabra a esta. Se la vamos a borrar. Vamos a ver si ahora nos genera la imagen. Mientras tanto, vamos viendo también qué otro tipo de herramientas tenemos disponibles. Tenemos aquí para generar imágenes con distintas, incluso esta Flux, que nos cuesta 33 créditos por imagen. Es un poco caro igual, porque el más barato es el Yen. El Dead 33 y el Pro, bueno, 60 obviamente debe esperar. Pero tenemos Stable Diffusion XL, la versión base, que es libre. También tenemos Dream Shaper y tenemos Stable Diffusion, versión 1 en Painting, para hacer, nos va a agregar cosas que son libres. Entre otros modelos de generación de imagen. Por lo cual, vamos a probar el Stable Diffusion. Le vamos a decir que nos haga, y le podemos bajar, ponemos ciertos controles. Y le vamos a decir que nos haga el mismo prompt que le pedimos a Dali. Que Dali no nos está haciendo el prompt. No sé por qué, vamos a ajustarlo a ver si lo puede hacer. Y nos da otra vez igual el mismo error, ¿no? Nos dice que es el mismo error. Bueno, vamos a ver si ahora lo genera. Mientras yo lo copio, hacia Stable Diffusion. Nos deja, y aquí Stable Diffusion nos permite poder agregar distintos estilos. Que realmente tienen para probar y para indagar. Bueno, miren, un montón. Bueno, todo esto. Es algo realmente muy buena esta herramienta. Yo le voy a decir que sea hiperrealista y fotorrealista. A ver qué me dice. Lo cierro. Le digo que me genere una imagen. Y le pongo a generar. Vamos a ver si nos genera en definitiva la imagen. Finalmente, nos hizo la imagen de... Y obviamente nos comió los créditos. Bajé, porque está bien. Nos tenía que comer los créditos. Y nos hizo la imagen. Y aquí está nuestra imagen con Dali. Está bastante bien lograda en términos de calidad. Obviamente no es fotorrealista, fotorrealista. Tal vez como saldría con Flux. O tal vez como saldría con Focus. Dos herramientas que trabajamos y que te van a aparecer aquí arriba. O en su defecto también con Meta. Hemos trabajado distintas imágenes realistas. Pero principalmente las trabajamos en una oportunidad con Focus. Vas a encontrar aquí arriba. O las trabajamos con Flux. Que también vas a encontrar los dos videos aquí arriba. Vamos a ver cómo la hizo ahora con Stellar Diffusion. Y quiero ver... Y realmente me gusta mucho más esta versión con Stellar Diffusion. Que la versión que nos ofrece Dali. Vamos a probar otra herramienta que sea la que nos da acá. Que dice... A ver, vamos a probar Dream Shapers. A ver si Dream Shapers, que no nos cobra, nos da una buena foto. Y vamos a probarla también. Y no, malísima. Ni siquiera la voy a agrandar. Es muy fea, realmente. Así que no. Y vamos a ver otro tipo de herramientas. A ver que nos aparece. Lo bueno de esto es que hay herramientas que son gratuitas. Y hay herramientas que son de pago. Por lo cual, realmente. Podría estar horas y horas aplicando esto. No tiene para generar video. Esto es algo que por ahí quizás le falta. Pero tenés un montón de herramientas y de aplicaciones que son geniales. Y que te solucionan mucho. Y te ahorran tiempo. Si pusiera yo aquí, para lo de YouTube. Acá tendría que poner. Esto está bueno. Porque lo hace con distintas inteligencias artificiales. Vamos a ponerle, por ejemplo. Vamos a usar la versión. Ojo, porque acá a veces dice Free. Pero también te dice que te cobran el token. Entonces no hay Free. Tiene que decir Free. Pero, además. Esta es la versión 2 de Llama. Que son los recientes que largaron hace poquito. Tiene que decir Free ahí. Y cuando vas a Generate. También tiene que decir Free. Supongamos que hacemos sobre ese artificial. Aquí habría que ponerlo en inglés. Pero aquí nos dice. Nos da la posibilidad de poder usar una API. Esto es algo que preguntan muchas veces. Esta herramienta permite API. Y está buenísimo. Se puede integrar a otra cosa. Y aquí tenemos los distintos. Serían como Disclaimer. Para usarla simplemente le ponen esto. Ponen lo que quieren. Y le dan a Generar. Y ahí nos va a generar. Obviamente. Un script. Que, como ven. Yo tenía antes 86 créditos. Y sigo teniendo. Y ahí empieza la conversación. Y el diálogo con la herramienta. Realmente. Me parece una herramienta muy poderosa. Anaken. Me parece. De las plataformas integrales. De lo mejor. Que vi dentro de todas las que trabajamos. Siempre en este canal. Trabajamos algunas herramientas. Que son integrales. O que tienen todo dentro. Pero la verdad es que. La posibilidad de poder generar. Distintos. Distintos prompts. De poder generar distintas imágenes. De poder generar distintos contenidos. A través de las distintas aplicaciones. Que tiene esta herramienta. Y en su versión. Gratuita. Porque si vamos. A la versión de pago. Prácticamente. Son 9 dólares. Y yo no sé. Si realmente. Vale la pena. Que sean los 9 dólares. Tal vez por la integración. De la API. Si lo valga. Pero por el resto. De las cosas que te ofrece. Lo único que hay que esperar. Son. Al otro día. Para que nos habilite. Los 30 créditos. Vamos a probar. Otra de las funciones que tiene. Y. Vamos a. ChatGPT. ChatGPT. Lo que nos permite. Poder subir. Una imagen. Lo cambiamos. Tenemos. Otro tipo. De. Modelo. Pero que no todos. Nos permiten. Subir. Imágenes. Y aquí nos dicen. Los modelos que nos permiten. Subir imágenes. Realmente. Es. Por ejemplo. Aquí si. Pero también. Tened en cuenta. Cuántos. Token. Realmente. Si no. Podemos usar. Distintos. Modelos. Que sean. Gratuitos. Para generar. Texto. Podemos. Crear una herramienta. Sin saber nada. Sin saber código. Así que. Nada. Creo. Creo. Que les di. Una. Una herramienta. Más que. Poderosa. A la hora de. De utilizar aplicaciones. Dentro de un solo espacio. Y que nos permiten. Un montón. De opciones. Que. Tendríamos que. Recuperar. O tendríamos que. Seleccionar. Por parte. Si aquí la tenemos. Por un lado. De forma gratuita. Con créditos. Sultas limitadas. Y también la tenemos. De forma paga. Si quisiéramos. Extenderlo. A partir de los nuevos. Realmente. Vente que esta herramienta. Sale de lo que es. El canon común. Nos ofrece un montón. De opciones. Que como les dije. Hace unos segundos. Podría estar. Muchísimo tiempo. Explicando. Cada cosa. Y la verdad. Es que me parece. Que ustedes. Pueden acceder. A través del enlace. Que les voy a dejar. En la descripción. Y todas las. Lo que te quería decir. Es que si llegaste hasta acá. Me dejes tu comentario. Me dejes tu like. No olvides suscribirte. Y que tengo una sorpresa. Que me gustaría que vea. Aprovecho para contarte. Que te podés descargar. Mi guía gratuita. Sobre como utilizar. Esta herramienta fantástica. Para crear imágenes. Llamada focus. Donde encontrarás. Paso a paso. Como instalarlo. Las configuraciones. Las distintas opciones. Que tiene el programa. Además también. Tendrás un apartado exclusivo. Sobre prom negativos. Y los ejemplos. Que trabajamos acá. A lo largo del canal. Si llegas hasta el final. Te vas a encontrar. Una sorpresa exclusiva. Solo por haber leído. Hasta el final. Espero que la disfrutes. Encontrarás los enlaces. En la descripción. Además. Como si fuera poco. Me gustaría que aproveches. Esta otra herramienta. Que te voy a mostrar. Ahora. Ahora. Música No olvides que tenés tiempo limitado para poder acceder al cupón de descuento exclusivo por ser parte de esta comunidad Todas las instrucciones las vas a encontrar abajo en la descripción Mientras yo sigo probando algunas opciones que tiene la herramienta de generación de imagen la Estelwe Diffusion, la Ubuntu 0 También si haces clic sobre la imagen te da la posibilidad de darle la potencia a cada uno de los filtros que vamos a poner o a cada uno de los estilos que le vamos a dar Por otra parte te aparece el historial aquí y en este costado tenés el historial de las herramientas que fuiste utilizando hasta el momento Y aquí tenés tu historial de imágenes que fuiste generando hasta el momento ¿Qué pasa si le pido que sea, le voy a pedir a ver si realmente reconoce que es el mate argentino o que se usa hasta que es muy propio de la cultura argentina a ver si lo reconoce Estelwe Diffusion No, no lo reconoce Lo único que me hizo fue una modelo en la playa No sé por qué me lo hizo en la playa porque no le dije que estaba en la playa Ah, sí, 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 After Nuit Bueno, no lo reconoce que era algo que quería probar y que ustedes vean pero en líneas generales me parece que se pueden probar buenas cosas estas herramientas Vamos a ver la función de Impainting a ver qué es The Runway a ver qué nos hace y estas serían las calidades de las imágenes de Run Y hasta aquí fue este tutorial de Anakin Creo que es una herramienta poderosísima en la cual encontramos muchas otras herramientas incluidas dentro de la misma plataforma y que las tenemos a la posibilidad de un clic Solo esto es su función beta Hay que tener en cuenta eso Así que irá mejorando paulatinamente con el tiempo e irá incorporando distintas otras aplicaciones conforme pase el tiempo Veremos cómo sigue Pero hasta el momento ofrece mucho por muy poco y no es una herramienta para dejarla de lado sino para tenerla dentro del porfolio de aplicaciones de Inteligencia Artificial Espero que te haya servido No olvides dejar tu comentario No olvides dejar tu like No olvides compartirlo a alguien que le interese Nos vemos pronto con mucho más comunicación, marketing e Inteligencia Artificial Mi nombre es Gabriel Pizurno Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!